En pocos instantes más hace su ingreso al Patio Alpatacal, la promoción 1998 en la celebración de los 20 años de egreso de la Escuela Militar. En la tribuna de honor se encuentra el que fuera director de la Escuela Militar. La unidad de formación viene al mando del mayor Julio Neira Gutiérrez, que egresó como alférez de infantería. Es la segunda antigüedad de la promoción. La primera antigüedad le corresponde a Jaime Triviño Bustamante, que egresa como alférez de artillería. En estos momentos se encuentra en comisión en el extranjero. El año 1998, egresan 154 oficiales y 11 oficiales de transporte. Aproximadamente también egresan 12 damas, 12 mujeres. La primera antigüedad de la Escuela Militar. La primera antigüedad de la Escuela Militar. La primera antigüedad de la Escuela Militar. La segunda antigüedad. En la primera antigüedad de la Escuela Militar. La unidad de formación retirará los honores del elemento al comandante del Comando de Apoyo a la Fuerza, General de División Rodrigo Urrutia Uyazul, autoridad que presidirá la presente ceremonia. Unidad de formación, honores al comandante del Comando de Apoyo a la Fuerza, General de División Rodrigo Urrutia Uyazul, atención, instalada de E. Constitución de Oficiales 1995-1998, buenas tardes. ¡Buenas tardes, oficial!